hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer unos huevitos entomatados tengo 10 huevos pero a mí no me gusta usar todas las yemas de aquí de estos 10 sólo voy a usar 5 yemas y tengo media taza de aceite tal vez suene mucho pero cuando yo quiso huevos o pollo o camarones me gusta ponerle suficiente aceite para quitarle como un olor a chiquilla así es que yo prefiero ponerle suficiente aceite como lo he dicho en otros vídeos y después quitarle el exceso de grasa aquí tengo también unas rebanadas de cebolla es como un cuarto de una cebolla mediana tengo sal al gusto y tengo dos tomates grandes tengo también 15 chiles de árbol maduros no son chiles secos de chile de árbol maduro los voy a coser en dos tazas de agua si necesito un poquito más tal vez le agregué un poco pero yo creo que con esa es suficiente los voy a poner a coser a fuego mediano como por unos 30 minutos ya se cocieron los chiles y los tomates y se me olvidó un pequeño ingrediente pero yo creo que esto es algo que todos todas las mujeres tenemos en la cocina es agua en polvo ahí se los encargo por favor vamos a necesitar sólo un poquito de eso entonces ahora voy a poner a calentar el aceite como por unos dos o tres minutos a la misma temperatura mediana ya se calentó el aceite ahora vamos a freír la cebolla la vamos a freír hasta que tenga un colorcito más o menos dorado y la vamos a sacar del fuego así más o menos la vamos a sacar le vamos a empezar a mover para que se coza todo el huevo parejito le vamos a estar poniendo así le vamos a estar poniendo así le vamos a estar poniendo así le subí un poquito al fuego porque como que se me como que se frío un poco la parrilla y así lo vamos a ir integrando para que se quede todo el huevo cocido cuando yo llego a esta parte donde ya casi está el huevo casi todo precocido yo lo que hago es empezar a voltearlo así para que no quede el huevito tan tan chiquito o sea en pedazos tan chiquitos para que se vea se vean partecitas grandes le regresamos la cebollita que habíamos secado le bajamos un poquito el fuego para que no se nos dore o mucho menos se nos queme mientras licuamos el chilito paseamos los tomates y los chiles con toda el agua en la que se cocieron las dos tazas de agua le ponemos sal al gusto y la media cucharadita de agua en polvo lo vamos a licuar sin colarlo lo vamos a vaciar al sartén y así queda lo dejé como un poquito le llaman en mi rancho martajadito o sea no tan licuado yo creo que solo tiene que hervir como unos 20 minutos para que espese un poquito así queda ya después de 20 minutos estos huevitos yo los voy a acompañar con unos frijoles refritos y unas tortillitas hechas a mano por aquí les voy a dejar el link de los frijoles refritos que tengo en mi canal y de las tortillas hechas a mano también por si gustan seguir esas recetas si tienen también alguna sugerencia para mi canal algo que me ayude a mejorar adelante bienvenido sea bueno pues muchas gracias eso fue todo por hoy si te gusto esta receta regalame un like y para mas videos suscríbete a mi canal y 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